Un choque por alcance entre el trolebus y dos vehículos particulares es lo que obstaculiza la circulación en Avenida Vallarta casi en su cruce con Chapultepec. Afortunadamente este ligero percance no arroja personas lesionadas, solamente algunos daños materiales, los cuales ya son valorados por agentes de seguros. Elementos de la Secretaría de Movilidad ya retiran los vehículos para liberar esta transitada avenida. Recomendamos circular con precaución. Para tráfico ZMG, Elí Jiménez.